... Continuamos aquí en el Braserillo, vamos a temas más próximos. En Castilla-La Mancha van ya cinco mujeres asesinadas en un claro y evidente caso de violencia de género que ha tenido lugar desde el pasado mes de enero hasta ahora mismo prácticamente. Es decir, en poco más de un mes son cinco ya las mujeres que han fallecido por esta causa. ¿Cómo combatir? ¿Cómo acabar con esta lacra? Con la violencia de género es uno de los temas que está ahí que hay que tratar y hay que intentar arreglar de alguna manera, si es que se puede, esperemos que sí. José Luis Gascona. Pues sí, ayer fue el último caso en Daimiel. El padre mata a la hija y mata a la madre. Los asesina vilmente porque son vilezas de lo más de historietas de hace años cuando existía el caso que en este país existía un periódico que se dedicaba a los crímenes y demás, que era el más vendido, por cierto, y más leído de los españoles en los años 50 y 60. Pues es vil y más vil es que el tío que lo hace tenía que pensar primero en pegarsele el tiro antes de hacer lo que se hace. Porque, vuelvo a decir, es una vileza de tal calibre que hay que tomar medidas, pero medidas efectivas. No solo vale el 0,16, que es un buen número y que se debe llamar, pero hay que concienciar a la mujer que por mucho que ella quiera a ese hombre que la está maltratando, tiene que llamar, tiene que denunciar, porque se da la paradoja que leemos y que vemos, que resulta que si hay 3.000 mujeres maltratadas que han denunciado, más del 60% retiran la denuncia y otras que han denunciado y siguen la denuncia, siguen conviviendo con el maltratador. Entonces, vamos a ver cómo desde el cimiento, desde la escuela, vamos a educar a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras niñas para saber que esa igualdad que tanto pedimos sea real y efectiva para que no pueda ocurrir lo que está ocurriendo. Santi. Sí, la verdad es que yo coincido con José Luis, la educación es fundamental, las raíces de nuestra sociedad descansan en la educación y tenemos de verdad ya que de una vez por todas hacer un pacto de Estado contra la violencia de género. Yo la verdad es que estos días uno lo pasa mal, lo pasa mal y no quiero que caigamos en la costumbre de que como parece que todos los días o casi todos los días por desgracia ha pasado algo, es decir, esto no puede ser, esto es una barbarie, o sea, lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha y estamos en febrero, a estas alturas de año, lo que ha ocurrido en la provincia de Toledo, tres víctimas de violencia de género, en estos dos meses escasos que llevamos de año, esto nos tiene que remover, si no es que no tenemos corazón, por favor. Yo hoy además me levantaba y hacía una protesta pública por estos casos y me escribían dos mujeres víctimas de violencia de género y cuando me he levantado hoy a las siete de la mañana es lo primero que leí y se me estremecía el corazón. Es decir, ¿cómo puede ser que describían lo que han pasado huyendo de una ciudad a otra para esconderse con miedo? Me contaba alguna que volvía a la esquina con cuidado, pero por favor, esto no es vida. Y no solo vamos a hablar, insisto, no podemos hablar solo de cuando el resultado de violencia de género es muerte. Hay mucho maltrato, mucho, psicológico, no digamos el físico, por supuesto, no se puede permitir, psicológico tampoco. Tenemos que tener ya de una vez por todas un pacto de Estado que la violencia de género la desterremos, empezando por los colegios y siguiendo por toda nuestra sociedad. Y el enemigo común de hombres y mujeres, y digo de hombres y mujeres, es el machismo. Y digo de hombres y mujeres, porque los hombres aquí jugamos un papel fundamental. Y nos tenemos que posicionar a favor de la radical igualdad de todos los hombres y mujeres. Somos personas. Y yo creo que eso no lo podemos dejar pasar. Seres humanos, exacto. Y yo creo que todos los partidos aquí de verdad, independientemente de las manifestaciones que aquí hagamos, que creo que vamos a coincidir todos, ya está bien, tenemos que entendernos. Y sobre todo tenemos que poner medios. ¿Hacen falta medios? Y los medios se llama dinero y presupuesto. Lo tenemos que hacer. Yo de verdad, estos días, Castilla-La Mancha, llevamos unos días muy malos. La provincia de Toledo, tres víctimas. Ayer Daimiel, con otras dos víctimas. Es decir, esto, si no nos conmueve esto, sinceramente nos dedicamos a otra cosa. María, ¿podemos? Bueno, evidentemente siempre me pasa y puede parecer que lo hacemos casi como un teatro. A mí se me pone un nudo en la garganta. Es verdad que cuando encima afecta aquí a sitios tan cercanos como Castilla-La Mancha o Toledo, parece que a más, pero no. En realidad debería afectarnos siempre igual. Y sobre todo porque son mujeres que tienen nombres y apellidos. A veces siempre hablamos de las víctimas y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, empezando por mí misma, de sus nombres y sus apellidos, precisamente para que no se nos olvide. Lo primero de todo, y antes de empezar, sí que lo he hecho en varios medios y no me voy a cansar de hacerlo, porque cuando hablamos de la responsabilidad que tienen no solo los hombres y las mujeres, sino la sociedad en su conjunto, esa responsabilidad también pasa por los medios de comunicación. Y cuando digo esto me refiero a... Yo estoy un poco cansada e indignada de todavía haber titulares donde lo que se dice es ha habido una muerte, ¿no? O aparece muerta una mujer o una nueva muerte. No son muertes, no es una muerte natural. Son asesinatos. Y la primera responsabilidad pasa por empezar a ponerle nombre a lo que nos está pasando, porque nos está pasando a todos La ley exige siempre decir la palabra presunto a los medios de comunicación. Presunto, ¿eh? No, no, no. Son asesinatos. Pues me da igual, presunto asesinato, pero no son muertes, porque parece que han muerto de manera natural cuando luego se acaban confirmando en la mayoría de los casos que son por violencia machista, violencia de género. Efectivamente, como apuntaba Santi, el asesinato es la punta del iceberg. Y yo creo que efectivamente muchos estamos de acuerdo en el diagnóstico. O sea, en eso es verdad que coincidimos muchos y que pasa no solo por poner el foco en los asesinatos, sino que sabemos que esto es producto de una sociedad patriarcal, de una sociedad desigual, donde la mujer, pues efectivamente, no tiene las mismas condiciones de igualdad. Y es ahí a donde hay que atajar. ¿Eso qué significa? Que hay que tomar medidas de carácter preventivo. ¿Qué pasa por la educación? Yo vengo de la educación y no creo que la educación sea la panacea de todo, pero efectivamente hay que trabajar desde la educación, hay que trabajar en los cambios jurídicos, incluso en el Código Penal, hay que dotar presupuestariamente a todas estas medidas, porque una de las cosas que nos encontramos es que podemos tener una ley maravillosa en el papel, pero que en la práctica no puede llevarse a cabo, entre otras cosas, porque no está dotada presupuestariamente. Acabar con la brecha salarial. Cuando plantea a José Luis, bueno, es que muchas de ellas se quedan en su domicilio, o no salen o no denuncian, pero hay que preguntarse por qué. Y la mayoría de las veces es porque no tienen alternativas habitacionales, porque no tienen recursos económicos y tienen una dependencia económica de sus parejas. Y además, una cosa muy importante, siempre llevamos esta cuestión al ámbito doméstico. Y esto no es solo una cuestión de ámbito doméstico. La violencia es violencia de género, es violencia machista, y no solo se debe considerar violencia cuando se produce en el ámbito doméstico, porque entonces lo que estamos haciendo es intentar ocultar o limitarlo ahí. La violencia contra las mujeres se está produciendo en muchos ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito político, incluso en el ámbito jurídico, y hay que atajarlo evidentemente desde diferentes focos. Por lo tanto, si todos coincidimos en ese diagnóstico, que yo creo que insisto y coincidimos en muchos aspectos, efectivamente esto tiene que ser una cuestión de Estado, y no solo que nos dediquemos a hacer minutos de silencio, que también, pero todos sabemos que eso no va a resolver nada, que hay que ponerse a trabajar en serio. Francisco. Pues yo creo que hay prácticamente unanimidad de todos en este asunto. Desde luego, los tres puntos más importantes que yo señalaría, la primera es la educación, que lo hemos dicho todos. La segunda es la prevención, porque es absolutamente necesario que sigamos ahondando en esa efectividad, esas medidas de protección, y que también dotemos de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que esas medidas de protección, que vemos que en muchas ocasiones no han sido efectivas, que realmente lo sean, porque realmente están previstas para esto. Y como tercer punto, seguir avanzando en igualdad. La igualdad es absolutamente necesaria en todas las parcelas de la vida, pero en esta muchísimo más y se pone mucho más de manifiesto y es más relevante, puesto que es aquí donde es más necesario. Tenemos que buscar una conciliación de la vida laboral y la vida personal. Tenemos que buscar esa conciliación. Cuando busquemos esa conciliación, ya no habrá esas dependencias, hombre-mujer, que en muchas ocasiones acaban en estas situaciones, tenemos que buscar una racionalización de horarios, que realmente la mujer también se vea igualada en esta sociedad y que su incorporación en el mundo laboral sea efectiva. Y por supuesto, como decías tú, María, la brecha salarial tenemos que solucionarla. Ya esa igualdad de salarios también nos llevará a una igualdad general de todos en esta sociedad. Yo pondría el foco en estos tres puntos. Igualdad, efectividad de las medidas y educación, por supuesto. ¿Partido Popular? Pues totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho. Yo creo que en este asunto hay una unidad y tiene que haber una unidad sin fisuras. No solo de todos los partidos políticos, sino de toda la sociedad. Estamos hablando de una lacra social que lamentablemente no depende únicamente de una sola medida o de una única acción que se pueda tomar para paliarlo, sino que son muchos los componentes que influyen en estos casos y sobre todo, lamentablemente, en casos de violencia de género que son llevados hasta el extremo, hasta el asesinato, como comentaba María. Y yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo en dotar de más medios materiales y más medios humanos para combatirlo. Una cuestión muy importante, lo habéis dicho también, es la educación. Yo creo que es la base de todo este problema y también del funcionamiento y la conciencia que tenemos como sociedad a la hora de afrontarlo. Y tenemos que hablar también de una igualdad real, una igualdad salarial, una igualdad a la hora de considerar la vida laboral y familiar. Y yo creo que estando de acuerdos todos en el diagnóstico es mucho más fácil llegar a la solución, pero en cualquier caso tenemos que seguir avanzando y sobre todo tenemos que seguir avanzando unidos, como lo estamos haciendo y como yo estoy convencido de que vamos a seguir caminando. Javier Mateo. Yo creo que víctimas son las de los accidentes de tráfico. Cuando alguien mata a alguien o ha habido un homicidio o ha habido un asesinato. Por seguir terminando jurídicos. Vale. Bueno, pero yo creo que lo que quería decir María más allá de la cuestión legal es que no vayamos a pensar que esto cae del cielo sino que cuando una mujer es asesinada dentro de un entorno de violencia machista lo que ha sido es eso precisamente asesinada. El juez dirá por supuesto lo que te ha que decir en cada caso. Pero yo lo que iba María es un poco a que los titulares de prensa y los comentarios que decimos todos también vayan un poco en poner el foco en esa cuestión. Yo no tengo tan claro que tengamos todos la misma idea del diagnóstico pero yo creo que esto se soluciona hablando y buscando y buscando acuerdas. Ni siquiera tengo claro que lo que necesitemos es un pacto de Estado contra la violencia de género. Yo creo que lo que necesitamos es un buen pacto de Estado por la igualdad y el resto seguramente vendrá solo. Eso por supuesto sin quitar ni un ápice de razón a los que piden que los medios y fuerzas de seguridad del Estado tengan los medios que necesiten para la actuación. Yo creo que tenemos que asumir una vez por todas que vivimos en una sociedad la española que es machista y que es una sociedad patriarcal y yo creo que eso tenemos que asumirlo y hasta que no lo asumamos todos los partidos políticos los movimientos sociales los movimientos feministas yo creo que lo tienen bastante asumido también no empezaremos a ver la raíz del problema. La violencia mal llamada doméstica como decía María la violencia de género la violencia machista en definitiva las agresiones y los asesinatos por esta causa son el tramo final de un problema mucho más grande que tiene que ver con que vivimos en una sociedad machista y yo creo que lo primero que tenemos que hacer y lo voy a decir más claro que somos una sociedad machista en este país y tenemos que asumirlo porque para solucionar un problema primero tenemos que ir a la solución por eso digo que no sé si tenemos todos igual diagnóstico que tenemos efectivamente un buen sector de la población con una dependencia emocional y económica en muchos casos de sus maridos o de sus parejas que hay una evidente diferencia de oportunidades que contribuye a crear ese ambiente de violencia que tenemos que luchar contra mitos del amor romántico del hombre fuerte de la sexualización constante de la mujer y qué mejor día para decirlo hoy de San Valentín en el que habría mucho que hablar si tuviéramos tiempo para ello esa cosificación constante en la publicidad en la política en la imagen en el diseño de todo lo que tiene que ser de lo que es la mujer y lo más preocupante es que las generaciones que vienen detrás siguen teniendo los mismos mitos siguen teniendo los mismos prejuicios y seguimos teniendo ya casos de violencia machista en chicos y chicas de 14 o de 15 años hay un un testimonio estos días corriendo por internet de una cría de 15 años de 15 años víctima de violencia de violencia masista yo creo que ese es el primer escenario que tenemos que poner encima de la mesa y luego efectivamente los minutos de silencio están muy bien las declaraciones están muy bien las pancartas están muy bien y no lo digo irónicamente sino que tenemos que seguir poniéndolas encima de la mesa que debemos dedicarle un rato cada vez que hay un asesinato por caso de la violencia masista pero hay que pasar a la acción y aquí yo creo que los grupos políticos apoyados desde luego por los colectivos feministas y por los colectivos sociales y yo creo que por cualquier español y española que tenga un poco de cabeza debemos presionarnos todos para dar pasos adelante y eso se soluciona y se ve cada vez que un ayuntamiento una comunidad autónoma o el estado elabora sus presupuestos por ejemplo y ahí tenemos que ver de verdad la traducción y los primeros pasos y no en el corto plazo por una mera cuestión electoral o de actualidad sino en el largo larguísimo plazo porque esta es una batalla que no va a acabar mañana bien resumiendo habéis hablado de educación ¿puedo recomendar un artículo en prensa? bueno eso lo suele hacer Fernando pero vale bueno pues lo hago yo y es un artículo que ha aparecido hace un par de días en diario 16 digital claro porque ya no existe en papel que se llama los amores de San Valentín que ha escrito Eva Jiménez una compañera de Izquierda Unida que yo creo que ha dado una visión muy interesante sobre esto bien yo resumiendo un poco lo que habéis o estáis de acuerdo en cuanto a educación medios materiales y seguridad y la igualdad de género yo creo que es un poco lo que habéis planteado pero yo voy a hacer un planteamiento un poco más allá es decir estamos en la Unión Europea y yo creo que muchas veces muchos casos de violencia no se pueden solucionar por la cercanía entre la asesinada o la persona que es víctima de esa violencia de género y el autor que realmente pues bueno pues está lo más lejano a mil kilómetros en Estados Unidos por ejemplo existe un programa donde claro es más grande donde a las mujeres cambian no de estado sino que las llevan a un sitio cambiándoles prácticamente todo con tal de protegerlas con sus niños con tal de que ese acosador o esa persona no vuelva aunque saliera de la cárcel a poderla atacar y le cambian la identidad etcétera etcétera no sé si eso será una solución pero lo que sí que es evidente es que la educación valdría para prevenir pero cambiar la mentalidad machista como ha dicho muy bien Javier de mucha gente hoy en día es muy complicado no lo sé es una aportación que pongo yo si ese pacto no tendría que ser un poco más abierto no solo español sino de toda la Unión Europea y con posibilidad de poder acoger en otros países de la Unión a mujeres que hayan sido víctimas graves o yo dependo de lo que a los maridos a una cárcel o a una cárcel muy lejana Marruecos por ejemplo yo creo que con las medidas que con las medidas que 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 se están poniendo encima de la mesa bien llevadas bien hechas y y dejando que actúen los jueces y que por supuesto con un presupuesto adecuado para que esas mujeres en el primer momento que se sepa ya no solo que denuncien sino que el vecino o quien sea note que hay hay un lío pero José Luis perdón que te interrumpa lo último que he oído yo como medida es que cuando salga un maltratador le va a saltar un SMS o un mensaje a la víctima en su teléfono eso es poco más que decir que viene luego me acuerdo debajo la cama eso no es plan de vida dotar por supuesto de presupuesto porque todo tiene un precio y es lógico el instituto de la mujer que existe pues dotarla con mayor presupuesto para que todas esas medidas que están encima de las mesas puedan llegar a ser realmente efectivas pisos no sé se me ocurren mil historias pero todas que valen un dinero y sí que el maltratador no a 100 metros a 500 metros no no antes había los destierros y tú te vas a ir a la provincia de 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 la coruña y como tú te acerques a Ciudad Real que te voy a vigilar con un GPS y vas a ir a la cárcel medidas efectivas y medidas que duelan si no pues no hacemos nada si no vamos a seguir con lo mismo y mañana volveremos a hablar porque va en el gel que tenemos por desgracia todos los españoles como bien ha dicho Javier no es una cuestión de gente si el machismo es genético ya vamos mal yo creo que no cuidado con eso perdóname lo burdo del ejemplo que voy a poner porque comparar esto con otra cosa es complicado para prevenir los accidentes de carretera no dotamos mejores ambulancias mejores médicos y mejores bomberos solo sino que también hacemos mejores carreteras y ponemos normas de tráfico lo que quiero decir es que el trabajo no tiene que ir solo a actuar cuando ya ha habido un asesinato efectivamente de eso estamos hablando yo lamento resistirme a creer sin desde luego formación científica a que el machismo sea un gen yo creo que es un acervo un resto cultural que tenemos que en España se han dado pasos mucho más importantes que en otros países somos de los pocos países que hacemos público el número de mujeres asesinadas y mujeres de género otros países Alemania sin ir más lejos Francia no lo hacen y yo creo que eso es importante pero que queda muchos pasos por andar resistámonos a creernos que el machismo es una cuestión natural yo creo que no que nuestro estado de civilización se mide también por la cantidad de machismo que respire los medios de comunicación o la sociedad en general yo creo que no podemos quedarnos en eso yo solo dos o tres cosas primero efectivamente o sea cuando hemos dicho tenemos responsabilidad si decimos que esto es una cuestión genética damos por hecho entonces que es difícil de cambiar a no ser que sea no sé con intervención médica o con no sé algún tipo de invento no es una cuestión genética cuando hablamos del género de la violencia de género de la cuestión de género el género es una construcción social es decir cómo tiene que comportarse el niño cómo tiene que comportarse la niña la mujer o el hombre es una construcción social hay que recordar que hay sociedades que son matriarcales donde la que tiene todo ese poder es precisamente la mujer por lo tanto es una construcción la gallega y la vasca tiene mucho más sí y otras muchas otras muchas culturas y sociedades eso demuestra efectivamente que no es genético es una construcción social y por lo tanto todo lo que es una construcción social puede deconstruirse esos procesos son muy largos por supuesto que son muy largos las mentalidades no se cambian de la noche a la mañana pero empezamos ya o no sé cuántas muertes más tiene que haber y cuántos asesinatos más tiene que haber en este país o en Europa y eso claro que pasa por la prevención y pasa por lo que decía Javier no hay que irse a un relato en internet yo he estado en mi instituto y he tenido casos de niñas con 13-14 años estamos hablando de algo muy serio y que efectivamente adoptaban todo ese tipo de roles y que estaban sufriendo violencia de mucho tipo no solo física pero ahí va también un poco yo creo la cobardía general no solo lo que tú estás diciendo que también sino que muchas veces es decir ciertos comportamientos ante una persona más débil vease mujer o un joven más débil más flacucho o menos fuerte o más esa persona que es agresiva de por sí se va a siempre a provocar daños o bien a los jóvenes o bien a las chicas porque es una cobardía pero que les hace precisamente contra ese concepto de superioridad es contra el que hay que luchar claro es que eso también se trabaja pero que es una ley natural que no que tienes ahí en el mundo animal y somos animales o traccionales es natural que tengamos que comer que tengamos que alimentarnos pero que te quiero decir que está ahí que eso está ahí voy a acabar José Luis solo dos cuestiones dos cuestiones también importantes primero el tema de la sí rápido bueno porque permitidme ya que soy la única mujer hoy aquí permitidme un poquito más la cuestión de de los presupuestos nosotros precisamente en los últimos presupuestos en Castilla y Mancha hicimos una enmienda para que se viera el impacto de género de los presupuestos es decir hacia dónde estaba llegando eso y si realmente los presupuestos llegan a la mujer ¿por qué? porque hay una cuestión muy importante también la feminización de la pobreza es decir cada vez las mujeres son más pobres y los pobres cada vez son más mujeres y eso es importante es importante que se destine dinero no solo al instituto de la mujer tiene que ser una cuestión transversal que se refleje en prácticamente todas las consejerías y todas las partidas y lo último y me lo tienes que permitir por favor dejemos ya de pensar medidas en las que las que tengan que huir de esa situación sean las mujeres o sea no sé si eso es una propuesta formal el que puedan o si la intención es copiar lo que se está haciendo en Estados Unidos dejemos de copiar lo malo porque eso significa abocar a la mujer a que sea ella que además es víctima y está sufriendo una situación a la que tenga que abandonar su entorno su familia su país en serio nos estamos planteando que tenga que huir de su país o sea no creo que las medidas pasen por ahí pasan por todo lo que hemos dicho pero dejemos de pensar en que es ella la que continuamente tiene que estar dejando todo yo he dicho a la coruña si la mujer sigue en Toledo y él en la coruña seguramente que haya yo he puesto alguna medida pero que en casos en casos concretos a lo mejor es necesario no podemos ser simplistas en este tema es un tema muy complejo como decía también lo cierto y verdad lo cierto y verdad María es que el que ha maltratado una vez a una mujer en un porcentaje muy alto la acaba matando Chema pero que eso hemos dicho que es en la punta del iceberg y que ahí evidentemente tiene que haber medidas pero nos estamos olvidando de la otra parte que es la preventiva y que es también la importante sin decir que no haya que trabajar en ese aspecto llevamos por la prevención 20 años venga yo quisiera además en el mismo sentido que el compañero de Ciudadanos que también María creo que todos compartimos que tenemos que dar un paso más y esto es una política de escaparate y me vais a perdonar que sea tan sincero esto es o política de escaparate o nos queremos las políticas de igualdad y eso se muestra hubo una ley de un presidente que se le ha dicho de todo pero que hay que decir del presidente Rodríguez Zapatero ley de medidas para la protección integral contra la violencia de género que hace unos meses en las juventudes socialistas aquí en Toledo en los premios Violeta le obsequiaron un premio por feminista y es que creo que es el camino creo que es el camino por lo menos es una muestra a partir de ahí ya sabemos que viene la crisis ¿dónde recorta la crisis? lo que parece que no hace falta esto parece que no hace falta esto es lo más vital que tenemos en nuestra sociedad y hay que insisto política de escaparate o nos queremos las políticas yo quiero reivindicar el papel de los centros de la mujer por ejemplo una puerta donde puedes ir a llamar y la tienes cerca y todos sabemos lo que ha pasado y no es el momento de criticar o no criticar pero quiero reivindicar el papel de los centros de la mujer quiero reivindicar estas políticas sociales de igualdad cuando viene la crisis y no ser lo primero que se corta que parece que no es lo necesario y lo quiero reivindicar como partido socialista lo quiero reivindicar una vez pasada la crisis y es que creo que es fundamental la prevención cuando ya tenemos el resultado de como decía el simil Javier Mateo del accidente pues está claro que no se puede hacer más pero insisto política de escaparate o nos queremos las políticas nosotros como partido socialista sí que apostamos por una política real de igualdad a nivel nacional vamos a publicidad y entramos en la última parte del programa hasta ahora Música Música